Y ahí iba hasta la policía y de todo porque... ¿A denunciar a alguien a veces? Yo le decía a la chinita, alquiler, alquiler... ¿Alquiler? O sea, para rentar, pues... Para rentar, o sea, una cosa que uno hace... Y ya dije, voy a establecer mi empresa, empecé la empresa en el 2018... ¿Ya con lo que habías aprendido? Ya, ahorita es la mejor oportunidad de la vida para emprender y para hacer negocios porque tenemos esto. Y todo el mundo tiene un celular. Entonces, antes me le quito de sombrero a la gente que emprendía, que te acababa de sacar bodega, empleado, y colocar el producto y échese la bendición a ver si vende. Ahorita no. Hola, amigos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghai. El día de hoy estoy aquí con Laura. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Rincón. Oye, Laura, pues mucho gusto, la verdad. La verdad, estamos aquí en la ciudad de Shanghai y la verdad, hoy vamos a platicar sobre la empresa de Laura. Laura se dedica a la importación, exportación de diferentes productos. Ahorita nos cuentas, Laura, porque la verdad que vaya empresa que ha estado aquí en China por los últimos casi 15 años, ¿no? O sea, la verdad que ya tienes bastante tiempo. Y bueno, pues mucho gusto, qué bueno que podamos platicar al respecto porque siento que hay mucha gente que le va a interesar ese tipo de práctica. Claro que sí. Muchísimas gracias, Antonio, por permitir este espacio, de verdad, admiración por toda esta gente que trata de mostrar un poco China. Sé que es muy hermética para el mundo y sé que a mucha gente les gusta aprender de los demás, saber la vida de muchas cosas. Tú sabes que aquí vemos de todo y qué bonito que ustedes también puedan seguirlo, puedan mirar todo este trabajo que se está haciendo, de aprender de los demás, porque todos los días estamos aprendiendo. Entonces, muchas gracias acá por seguirnos, gracias, Antonio, por esta labor que estás haciendo. Y nada, a ver, ¿qué te gustaría? Bueno, pues vamos, sí. Digo, para iniciar, pues vamos a adentrarnos un poquito a entender cómo es que llegaste aquí a China porque tú ya llevas bastante. Ahorita estamos platicando fuera de cámara que ya llevas 15 años y yo normalmente cuando me preguntan, pues ya diciendo que yo llevo 10 años, como que siento que ya es bastante, pero tú me ganaste. Entonces, ¿cómo fue que de inicio decidiste venir a China? ¿Veniste como estudiante o ya viniste directamente a trabajar en ese tipo de empresa? ¿Cuál era la idea que te motivó? Bueno, esto fue algo súper loco porque yo llegué acá en el 2010 a China y llegué a Po Shan. En esa época me vine con mi pareja que él hacía la parte de exportaciones para varios países. Entonces, yo me vine con él y tenía 22 añitos cuando llegué a China y en esa época era muy diferente. O sea, la China que ustedes hoy están viendo... ¿2010? ¿2010? ¿2010? Era muy diferente a lo que hoy tenemos. Entonces, no había muchos extranjeros. En la parte donde nosotros estamos era muy fábrica. Era cerca a Guangzhou, que es una ciudad bastante conocida, pero no había como toda esta comunicación, no existía nada de WhatsApp ni WeChat. Sí, no, definitivamente. En esa época ni siquiera como un... Lo único que había son los GPS Garvin. Garvin eran los GPS y eso era como lo máximo que uno encontraba y los computadores, que en esa época ya había computadores, pero el celular, no. O sea, el WhatsApp no existía ni... ¿Y a qué viniste originalmente? O sea, de 22 años, ¿a qué viniste? Bueno, vinimos en la parte de trabajar. Nosotros exportábamos materiales para la construcción, todo lo que es porcelanato, también cabinas de baño, todo como muy referente a la parte de la construcción. Luego de eso empezaron la época como de los techos y todo como que fue un avance grande de que China necesitaba hacer edificios y ellos iban en cada lugar a hacer sus casitas rápido porque necesitaban construir para todos los empleados y entonces ese método después se empezó a implementar en Latinoamérica, que estaban como casas prefabricadas hechas rápidamente. Entonces, de ahí salió el invento de los cielorrasos en PVC, que hoy los conocimos, que los podemos... que es como una pestaña con otra pestaña, se intercalan y quedan ya cuadrados y en menos de un día tú puedes estar haciendo un techo de 50, 100 metros. Entonces, todo eso empezó a mostrarse como en Latinoamérica, entonces la gente empezó a buscar este tipo de productos. Entonces, ya de ahí nos movilizamos para la parte de Jainin, que es la provincia de Yejiang, donde estaban más fábricas, donde había como más este tipo de productos que eran pisos, paredes, techos, porque China, en cuanto a los negocios, se establece como cada región tiene su propia... ¿Como industria? Industria, sí. Entonces, Shenzhen, no sabemos que hay tecnología, Yejiang, en la parte como de motos, repuestos, ropa, Guangdong, también nace mucha ropa, Yiu, la parte grandísima, no sé si lo conoces. Bueno, he escuchado, de hecho, sí, hay veces muchas personas vienen a hacer ese tipo de compra, como compra-venta, ¿no? Y se dedican también a la exportación a diferentes países. ¿Ese fue tu brinco, de Colombia a China? A China, sí. O sea, así tal cual. Y sin haber salido, tal vez, del país, porque sí, bueno, conocí a Venezuela, pero era para mí mi primera vez. Hay algo muy chistoso, que cuando iba a venir a China, mi familia no quería, porque decía que me iba a ir de trata de blancas, que mucho cuidado, que no sé qué más. Y un día antes, yo me fui a mi ciudad, que es en Bucaramanga, a despedirme de mi familia, y mi familia me encerró. Oh, ¿no te dejaban ir? No me dejaban ir. No, 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 tú te la van a llevar de casa. Tú pensabas que estabas de rebelde o algo así. Sí. Que no era como que en serio. Que no era como que en serio. Entonces, he sido muy decidida en la vida y por eso creo que tengo las cosas de hoy, porque como que no solo pienso en una cosa, sino voy más adelante. Entonces, yo le dije a mi hermana, ay, voy a ir al baño. Y mi hermana, bueno, como que bajó la guardia y cuando fui al baño, yo me escapé y me fui en un bus directamente a Bogotá, que eran ocho horas en el bus. Y nosotros salíamos alrededor de las seis de la mañana. O sea, yo que llego en el bus y me monto casi al avión. Fue súper chistoso, pero a veces yo lo que les puedo decir es que tenemos que arriesgarlos, hay que sacar y... Sí, claro. Y ahorita viéndolo en retrospectiva, pues fue como tal vez una buena decisión, pero en ese momento yo creo que fue como mucho estrés. Es como que alguien se va de la casa para ir a otro país. Para ir a otro país. Tal vez pensaron que estabas muy influenciada de qué o de quién. De mi expareja en ese momento. Sí, en ese momento pues era mi expareja. Y me dicen, no, porque yo llevaba cuatro meses con él. No era tampoco un tiempo bastante prudente, pero pues habían salido negocios. Y en esa época, pues cuando uno está joven, uno también dice, bueno, yo quiero salir, yo quiero experimentar un poco la vida. Ya habíamos hablado con otra persona. Yo conocía también la familia de la otra persona. Entonces no lo veía así como... Lo mostraban de que te vas a ir con alguien que casi no lo conoces solo por eso. No, o sea, tampoco fue que fuera una decisión así muy alocada. Y no, pues al final llegamos aquí, hicimos una historia, hicimos una vida. Y ya, pues... Y cuando veniste acá, ¿vinieron con qué? ¿Visa de turista? Visa de turista. En esa época nos tocaba la visa de turismo y nos tocaba salir a Hong Kong cada mes a renovar la visa de business visa. Tocaba ir a Hong Kong. Yo me conozco todas las playas de Hong Kong, todas las islas, todo arriba. Tú me conozco, ¿no? Y me dices, ¿Hong Kong? Sí, porque en esa época era muy difícil venir para tener visas de trabajo. Eso era todo un protocolo. Y todavía lo es, porque China no es tan accesible para vivir acá. O sea, para hacer negocios es muy fácil obtener la visa, pero para establecerse o tener acá algo, se necesitan... Sí, diferente tipo de visa de sponsors, ¿no? Sí. Entonces vinieron con ese tipo de visa, visa de turista, y tenías que salir y venir y venir. ¿Por cuántas veces? Como eso sucedió como alrededor de unos cinco años, así. Yendo, saliendo, yendo, saliendo. Cuando una vez voy a Hong Kong y me dan la visa por 10 días, 10 días, y me dicen, te damos la visa por 10 días para que vayas, recojas tus cosas y te vayas, porque tú estás bien en esto, entonces ya no. Porque siempre las políticas de China se han vuelto un poco más complicadas. Sí, sí, sí. En ese aspecto. O sea, ellos quieren que tú estés acá, pero estés mejor. Entonces, de ahí me dieron 10 días y me fui a hacer e hice una visa de negocios, la cual tenía que salir cada tres meses. Tres meses, sí. Que son 90 días. Entonces tú sales. Entonces, al final me hicieron un favor porque yo cada tres meses me iba, que Maldivas, que Macao, que Filipinas. Bien sufrida, ¿no? Bien sufrida, sí. Entonces, no hay mal que por bien no venca de las cosas que no creen que te están dando. Y no, al final conocí muchos países, gracias a esa visa. Sí, sí, sí. Ya luego me separé con mi expareja. ¿Cuánto tiempo estuvieron en ese tipo de...? Ocho años. Ocho años, ok. Bueno, pues da bastante tiempo. Sí. Y cuando originalmente vinieron, ¿ya tenías a alguien, a una persona, a un cliente, a alguien, a dónde llegar? O tal vez tú... No, no. ¿Pusar a venirse y empezar a buscar? Y buscar. Él ya había estado, entonces él ya había como hecho ese camino. Entonces yo cuando llegué, acá era muy fácil sacar un apartamento. Sí, sí, sí. Era muy, muy... Sí, en el 2010 estábamos hablando todavía como que en el Wild Wild West. O sea, todo era como que muy... Sí, sí, salvaje. Muchas reglas grises. Era un poco complicado y yo me acuerdo, esto es en forma de chiste. Yo cuando llegué, no sabía hablar nada de inglés y obviamente nada de chino. Y en esa época estábamos buscando dónde quedarnos. Entonces estamos buscando porque acá usualmente en donde tú quieras vivir, abajo hay una parte para rentar. Entonces uno va y habla con ellos, con la persona de la inmobiliaria. Entonces yo, para tratar porque no había traducción, los celulares no eran de esa época inteligentes. Sí, no existían todavía los inteligentes. Estaban los Nokia o había uno... Los de Viborita. O Burberry, los Burberry. Los Burberry, ajá. Esos. Entonces todavía no era como tan avanzado. Entonces yo le decía a la chinita, alquiler, alquiler. Alquiler. O sea, para rentar, pues. Para rentar. O sea, una cosa que uno hace... Entonces yo como... Entonces toda la gente se reía porque pensando que yo colocando alquiler como el gringo... Sí, sí, sí. Me iban a entender. Y ya, pues, se empezó a trabajar. A mí me ha gustado muchísimo la parte del marketing. Entonces empezamos a hacer canales en las redes sociales, a mostrar un poco China. En esa época era un poco complicado por... Sí, porque en ese entonces, creo que si bien recuerdo en el 2000, cuando creo que abrió Facebook y todo eso, creo que 2008, 2007, por ahí, 2008. Entonces yo creo que era muy nuevo todo eso, ¿no? Sí. Ya empezaba más o menos a hacer un poco de... Ya empezaba un poco, sí, a hacer como videos y a subir ahí y eran como las plataformas de Google y donde uno colocaba como anuncios. O sea, todavía no era así como... El Instagram no existía todavía. En esa época no era tan... Tanto. O sea, en el 2008, sí. Pero ya después todo se empezaba a mostrar como ahí. Entonces ya luego nos vinimos para otra región, empezamos esa parte, después me separé. Ya. Entonces ya llegué nuevamente... Después dices de ocho años más o menos. De ocho años me separé. Luego volví nuevamente a China y ya dije, voy a establecer mi empresa. Empecé la empresa en el 2018. Ya con lo que habías aprendido de la relación pasada, ya dijiste que me aviento para que yo abra mi propia empresa. Sí, sí. ¿Te viniste sola? Solita. Ok. Sí. Me vine solita en esa época. Entonces abrí la empresa, empezamos a exportar, a mostrarle al mundo qué era lo que nosotros estábamos haciendo, a vender la marca, que es PVC el nuestro, que es una marca que nosotros antes hacíamos cajas que eran canadiense, que era alemana, que era algo. Ok. Pero al final yo dije, no, ya, me cansé, no voy a hacer nada porque la gente en esa época no confiaba mucho en los productos chinos. Sí, sí, sí. Ha tenido una mala reputación que yo al final les digo a las personas, realmente no son los chinos ni la fábrica, sino es la persona que va a comprar y es la persona que va a colocar la calidad. O sea, tú puedes comprar cosas de excelente calidad o de muy baja calidad entonces no es echarle la culpa a que todo lo chino es malo porque acá fabrican para Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, países bastante desarrollados y obviamente cada quien pone su calidad. Ya. Entonces no es como lo pintan. También depende del presupuesto, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Entonces la calidad que te ofrece. Exactamente. Y cuando viniste, ya tú por tu propia cuenta, ¿con qué visa te viniste también? Me vine con la visa de negocios que era la visa M y me tocaba salir cada tres meses, ¿sí? Luego llegó la época de la pandemia. Ok, sí, ya fue 2019, 19, 20, ok. Llegó el 2020. Llegó la época de la pandemia. Ay, Dios mío, de ahí quedamos encerrados. Y yo con mi visa no podía hacer nada porque no podía salir. Sí, ya en esa época estaba acá en Shanghai. Después, luego, bueno, de esa parte del 2018 viví un año más en la provincia de Yejiang y luego en el 2019 me vine a vivir a Shanghai. Ok. ¿Y esto fue porque tuviste nuevos clientes acá o por qué decidiste el cambio? Sí, el cambio fue porque yo necesitaba viajar a muchos lugares porque necesitaba visitar fábricas y todo y para mí lo más recomendable era estar en Shanghai, cerca de Hong Chao, que cogía un metro por el avión, Sí, el aeropuerto o el tren de Hong Chao y me quedaba muchísimo más fácil para ir a cualquier lugar de China. Sí, aparte recordar que en los dos aeropuertos aquí de Shanghai estamos con el Hong Chao y el Pudong, ¿no? Y aparte desde ahí, o sea, el Hong Chao van los trenes balas para todos lados, ¿no? Súper bien, súper eficientes que sus al metro y está la verdad padrísimo. De aquí a Beijing son como 4 o 5 horas por ahí. Sí, sí. La verdad, eso en cuanto a la logística está muy bien. Excelente. Esa fue una de las decisiones que más te haces. Una de las decisiones, sí, que me vine entonces aquí a Shanghai y entonces ya luego de ahí llega la pandemia y cuando llega la pandemia yo tenía la visa M y yo no podía salir porque si salía para regresar era todo un protocolo. Entonces me hicieron como la visa, la extensión de visa muchas veces cuando ya llegaron y dijeron no, ya no podemos hacer más extensión porque no empiezan la visa de residente, de la visa Z, que es como residenta en China y yo pues, ¿cómo se hace? Sí, tú puedes porque estás en una empresa, es una empresa que se está moviendo, es una empresa que no se hicieron solo para decir que hay una empresa, sino había movimientos, estaba la contadora, estaba el asistente, todo. Entonces ya de ahí me dieron esa visa pero tenía que salir del país y regresar. Entonces me tocaba hacer primero la visa en Colombia y luego regresar. Entonces yo me fui como en julio del 2020 más o menos, 21. ¿Y quién te daba? Porque sé que para aplicar esta visa Z, la de residencia, a veces necesitas como que un sponsor o que una empresa te califique. ¿En este caso era tu propia empresa? Mi propia empresa, mi propia empresa fue la que me dio todo. Tú misma te invitabas, como que te autoinvitabas. Literal, sí, sí, fue por medio de la empresa. Oye, ¿fue complicado abrir la empresa? ¿Cómo fue el proceso? No, realmente no. Lo hacen ver un poco difícil toda la parte de las importaciones y todo y yo digo que realmente no. Necesitamos una persona que esté en el bureo, como la cámara de comercio. ¿Qué está en qué, perdón? En el bureo, el bureo es como la parte que hace toda la parte de migración y la parte de empresas. Entonces se busca como un agente y el agente es el que te va a guiar todo lo que tú tienes que hacer, que es lo que necesitas, pasaporte, dinero y empezar. O sea, no es tan difícil como lo pueden de pronto hacer ver y dentro de China es bastante fácil. Ok. Y dentro de los requerimientos para mantener una empresa, ¿necesitas probar que hay movimientos, cargos, depósitos, ese tipo de cosas? Sí, ya después. O sea, primero te la dan, pero ya después para tener la empresa sí es importante que lleguen los dólares de China a la empresa de, la empresa en China y ya de ahí tú cambian los dólares, pasas, o sea, siempre hay que tener un cierto movimiento en la empresa para que vean que no es solo empresa para hacer, porque en una época, sí, una época donde también mucha gente empezó a hacer empresas, empresas para mantener la visa y al final no, perdieron ese dinero. Era como la época de la pandemia y eran 30 mil reminvis que eran muy costosos. ¿30 mil reminvis por qué? Por una empresa. Por abrir la empresa. Sí, pero ahorita tú las puedes conseguir en 5 mil, 10 mil reminvis. Ah, ¿en serio? Sí. Porque como ponen 5 mil 5 mil yuanes, ¿qué más requisitos que se necesitan? Importante tener una oficina, una oficina, una contadora. rentar la oficina en donde te estás estableciendo. Sí, exacto. Una contadora y un asistente. Y ya con eso empiezas a generar. No es tan complicado, pues. ¿Un asistente? O sea, tiene que ser dos personas. Dos personas. Tener ahí en la empresa. ¿Un asistente y la CEO? ¿La dueña? Bueno, pues sí, la CEO, pero un asistente, la contadora, que es la que te lleva los documentos, todo y ya. Y tú te encargas de pagarle a la contadora y todo ese tipo de cosas. Sí, entonces, por lo menos, yo estoy en el rubro de las importaciones, yo tengo mis propios agentes, entonces hacemos los grupos con mi asistente y ahí hacemos, colocamos todo el grupo, qué es lo que vamos a hacer, cuándo vamos a cargar los contenedores, cuándo se va a cargar, cuándo vamos a hacer el booking, que vamos a utilizar que la naviera Evergreen, que Costco, que One Line, ya depende de cuál naviera vamos a utilizar. Oye, ¿y cómo, pues el hecho de conseguirte un asistente, ¿es chino? China, sí. O sea, ¿cómo la conseguiste al inicio? Por contactos, ¿sí? Por contactos. ¿De que ya estabas aquí? Que ya estabas acá, yo no necesito un asistente, yo digo, y puedo dar como un tip en la vida, preguntándose si llega a Roma. Y a China. Y a China. Si estamos acá, sí, entonces hay que preguntar, no les dé pena, o sea, lo máximo que una persona les va a decir es no y ya, pasó, y qué tal que sí, qué tal que le dé la información, qué tal que encuentren eso, entonces, siempre pregunten, no les dé pena, nunca, nunca en la vida les dé pena crecer o a preguntar o hablar con alguien que tú quieres saber algo, siempre pírense, lo máximo que le dicen, no, ya la vida pasó y ya se olvidaron y ya. Sí, exacto. Como decíamos hace ratito, ¿no? De que, de tantos intentos de hacer varias cosas y productos en la vida, solo necesitas uno que pegue para que, y con eso es suficiente. Sí, sí, totalmente. Ok, entonces, pues ya te estableciste, tenías a la asistenta, a la contadora, tenías la renta del lugar, estabas ya rentando, tenías que rentar en Shanghai. Sí, como mi empresa de otra región, era en la otra región. Era en la otra región. Sí, ok. Que no es tan complicado, es rentar un pedacito de lugar y ya, porque realmente en mi negocio no se mueve mucho de que la gente venga acá, sino más en la noche por el cambio de horario. Ahorita, por lo menos en Colombia, que es como a donde más exportamos, son 13 horas de diferencia. Entonces, yo tenía una oficina, pero no era para ir allá, estar como en la oficina o esto, no, porque yo estaba más en la casa, o sea, tengo más oficina en la casa que en la oficina real. Sí, claro. Pero la oficina real pues con 10 mil al año puedes pagar. Ok, según un espacio, como para tener la dirección. Exactamente, como para tener la dirección, pero no precisamente uno tiene que estar en la oficina o esto, no, yo hace muy poco me encuentro con la asistente y con la contadora, casi todo internet. Ok, y tú le das como que las indicaciones al asistente que hay que hacer, porque ella como se empieza a contactar con países de América al sur, o sea, o como es que nosotros tenemos en Latinoamérica niñas que se dedican a la parte de las ventas y soy yo, ella no se comunica con nada, o sea, ella solo maneja la parte de China, todo lo que es la exportación, hacer los documentos de las aduanas chinas, de colocar los contenedores, o sea, yo hago el grupo y ahí hago los contactos y ellos ya empiezan a escribir cómo es, qué vamos a hacer y esto. ¿te ayuda para las cuestiones aquí de China? Todo lo que es de acá y ya en Latinoamérica ya tengo también mi agente, tengo también mi asistente, tenemos allá un lugar. ¿Y a qué países es en los que estás dando servicio de productos? Ahorita nos cuentas de los productos, pero mientras, ¿en dónde operas? Ahorita estamos operando en ocho países, estamos enviando a Miami, en Estados Unidos, y esperamos muy pronto en Canadá, estamos ahí en contacto con varias personas que les ha gustado mucho el producto y también estamos en Guatemala, en Honduras, en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia. Ok, pues ya bastantes lugares. Sí. Y dices próximamente en Canadá tal vez. Y próximamente en Canadá también ahí estamos enviando productos para Guatemala, ellos están mirando las calidades, todo eso, se envía como muestras para que ellos sepan qué es lo que se va a exportar y ya después empieza ese crecimiento porque lo que yo hago no es solo venderles el producto sino también les ayudamos en el marketing, hacemos los videos por ellos, les ayudamos a crecer también, que ellos reciban también clientes. ¿Por qué? Porque nuestro canal es como a nivel mundial, entonces llegan muchos clientes y dicen, quiero producto acá, entonces eso se lo referenzamos a cada distribuidor, tenemos entonces distribuidores en cada lugar y eso los ayudamos a crecer, pero o sea, vamos creciendo como que todos en unidad, como que todos juntos. Sí, entonces eso es muy bonito porque hay mucho crecimiento y todos vamos aprendiendo y siempre hay productos nuevos, entonces que salió los pisos. Ajá, ¿qué productos? Pisos, pues estamos referenciados en pisos, paredes y techos. Pisos, paredes y techos. Sí, entonces hemos sido como el boom de todos estos productos nuevos que la gente no los conoce y que son económicos pero que han unos aspectos muy bonitos, agradables, ya después te mostrarán más o menos cuáles son estos productos, entonces es algo más ecológico pero que también ayuda a mejorar el espacio de tu hogar, si ves, que ahorita ya hay cosas diferentes y tenemos que ir avanzando, entonces los techos ya no es antes como los techos de antes que era como una pared y listo, ahorita le estamos dando más diseños porque están ahorita estamos como en la época de Instagram y hable entonces queremos colocar un espejo con un machimbre en México en México le dicen el lambrín en México le dicen el lambrín a los productos que estamos enviando las paredes UV mármol que se ven exóticas tú ves eso y tú dices wow y son productos muy económicos pero que te dan un aspecto muy agradable al hogar entonces eso se está vendiendo muy bien o sea tenemos mucha gente que nos escribe mucha repercusión y pues al final todo es así y también si la gente quiere importar otro tipo de producto también le podemos hacer como todo el proceso de que la gente envía el dinero hacia acá nosotros ir contactar la fábrica hacer contratos es muy importante los contratos con las fábricas los tiempos en que ellos nos pueden dar los productos es todo un protocolo que no es difícil o sea si la gente quiere emprender va a ser muy chévere y hay para todos ok entonces ustedes también ayudas digamos a gente que tienen sus propias tal vez empresas allá y ellos necesitan proveedores y también pueden ustedes ir a buscar proveedores y conectarlos o si la gente quiere verificar una fábrica una fábrica que sea real una fábrica que sea confiable también porque en todo esto en los negocios internacionales también hay gente que estafa no hay gente que se inventan páginas web y aquí hay de todo o sea yo he visto unas cosas que ya esto será porque nos vamos a hacer muy grande el video pero si uno lo sabe hacer hay mucho y al final como yo les digo hay que empezar tirarse buscar las personas correctas porque acá el top one de los negocios es la confianza es la confianza de que la gente te deposita tu dinero confía en ti para que tú des ese producto allá ir a la fábrica hacer la parte de la compra verificación mirar el producto que sea bueno todo eso y ya que al final llegue yo digo que la universidad empieza cuando tú empiezas y termina cuando ya llega el producto allá y que se te quita los miedos y a veces porque yo no empecé antes y yo digo bueno al final todos tenemos nuestro proceso y empezamos cuando tiene que ser y a nivel cultural digamos seguramente ha sido muchos obstáculos también entendiendo la cultura pero sientes que para iniciar con algunos de las similitudes por ejemplo cómo navegas esas diferencias culturales o sea porque pues uno pensaría que tal vez hay muchas similitudes pero seguramente hay muchas sobre todo no sé diferencias culturales de idioma todo ese tipo de cosas ¿no? ¿qué retos sientes que han sido uno de los más fuertes que has tenido? yo siento que he sido una mujer muy resiliente entonces soy de estas que digo si estoy aquí yo no puedo cambiar a mil personas que están al lado pero yo sí me puedo cambiar a mí entonces ha sido la actitud porque hay cosas que no nos gustan de China pero hay que tolerarlas son culturas muy diferentes porque sí son diferentes en cuanto a comida en cuanto al hablar en cuanto a su modismo son muy diferentes pero a mí realmente me ha gustado China y me ha cogido muy bien realmente realmente la gente en China a mí me me ayudan muchas cosas por lo menos que estoy perdida los chinos te llevan o sea dejan lo que están haciendo y te ayudan entonces son como muy colaboradores con nosotros entonces digamos que a mí me gusta China porque es como te hacen sentir diferente y obviamente tú eres diferente pero acá no hay como un racismo para los extranjeros o hacia mí nunca había ido como racismo sino antes me han ayudado en todo que necesitas que quieres dejan de hacer lo que ellos están haciendo por ayudarte y si yo tengo que ir a un lugar ellos mismos te llevan y hasta que no te dejan allá como que miran a uno ya estás ahí entonces ya uno sí gracias entonces no ha sido como difícil sino que siempre he sacado como todas las partes positivas de China no veo algo que no me gusta que de pronto los chinos comen cosas diferentes el picante no me gusta oh mira ok sí el picante no me gusta pero hay otros platos que me encantan la rana me gusta la rana me gusta lo he probado la rana me gusta hay unos arroces muy ricos el sushi también está muy rico sí sí como parte ahorita que comentas lo de la comida como parte a veces de las negociaciones chinas muy importante que te llevan a los restaurantes y tienes que más o menos obviamente socializar con el tipo de manerismos que la gente entiende a nivel cultural y esto tú a veces recreas digamos ese tipo de situaciones o sea has llegado tú como jefa dueña de tu negocio a invitar los clientes oye pues hoy corre por parte de PBC el nuestro o sea como que una cena de negocios formal o sea has tenido a veces que recrear sí 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 muchas clientes han venido y es muy bonito es muy bonito pero casi siempre lo usual es que las fábricas te invitan y son los mejores restaurantes y ellos quieren comida exótica entonces me quieren matar una serpiente y yo no serpiente no me quieren con la rana me quedo bien con la rana ya está ahí como que llego o que quieren tortuga y a mí me encantan las tortugas entonces me ha hecho pesar porque ellos quieren porque acá en la cultura entre más exótico y más costoso sea es como más para darte a ti lo mejor sí y sobre todo en las fábricas donde uno va ellos te quieren dar todo lo mejor y lo mejor es lo más costoso y lo más exótico sientes que ha cambiado eso desde que llegaste dos mil días hasta ahorita ha ido cambiando sí ya ha ido cambiando mucho también hasta las comidas o sea antes se veía mucha comida afuera muchas cosas ya la gente está cambiando por lo menos el chino ya está comiendo muchísima carne antes no se comía carne en China ha empezado a exportar mucho mucha mucha carne entonces te invitan a restaurantes de rodicio y la carne acá es un poco más costosa que en otros países entonces como que te quieren dar mostrar eso entonces si a la gente le gusta la carne está bien pues a mí me gusta no tengo reparo pero sí ha cambiado y también siento que la gente también ha cambiado ha evolucionado un poco más ahorita se visten muchísimo mejor antes realmente era un poco diferente no son buenos los humanos eran otros tipos pero siento que el chino ha avanzado muchísimo en estos 15 años sí he visto un avance en cuanto a todo en cuanto a la economía en cuanto a la infraestructura a veces yo iba a lugares donde había una plaza donde vendían frutas y vuelvo al mes y ya empiezan a construir y a los 5 meses ya tienen un rascacielos y yo ¿a qué horas pasó esto? o sea te sorprende y cambia así como que son muy rápidos sí incluso en la zona donde vivo por ejemplo te comentaba antes es que donde vivo es Taizang que es una zona industrial donde muchas empresas alemanas se establecieron ahí desde hace ya algunos años y realmente ha habido mucho crecimiento en la infraestructura grandes edificios y todo esto por la inversión también extranjera que han tenido pero también digamos darle un poco de crédito a que ellos han estado abiertos a recibir eso y pues más o menos sobrellevarlo como dices cerrar las provincias como que se enfocan en diferentes en diferentes industrias y eso ha estado la verdad muy visual tú lo has visto aquí por mucho tiempo y yo también lo he notado también digo en los años que llevo por aquí como dices de repente un rascacielos ya está ahí con los días y uno como que a qué hora se pasó esto o sea ayer estuve en la zona del bond y ves que está ahí la shanghai tower la torre de shanghai y si te pones a comparar fotos de antes con las fotos de ahorita en la zona del bond totalmente diferente China hace 50 años y Shanghai eran lugares de pescadores como se dicen no había nada estaba como solo un reloj y ya pero China tú lo ves en constante crecimiento en modernidad que tú ves tú dices o sea hicieron un túnel hicieron un puente hicieron todo o sea ellos no siento que ellos no hacen más porque porque hay como mucho complote entre Estados Unidos y no quieren ser como los primeros pero en cuanto a la infraestructura tiene una infraestructura genial y pueden hacer dos, tres veces un edificio más alto que el Burkhalifa porque el Burkhalifa si tú lo pones a ver es súper delgadito pero el Shanghai Tower es una cosa gigante y hasta el último piso está construido entonces no sé no sé sí creo que tiene el observador más alto del mundo pero a nivel estructural creo que son 630 metros por ahí si bien me acuerdo del Shanghai Tower el Burkhalifa 810 algo así pero como dices así como que va para arriba entonces sí digo tiene sus cosas la verdad bastante interesante y bien lo decías o sea han sacado en varios rubros de la economía también a gente de la pobreza más de 800 millones de gente de la pobreza sí acá hay millonarios cada 10 minutos dicen que China está sacando millonarios en todo en todo el aspecto y sea como sea siento que por lo menos para nuestros países lo que China ha avanzado ha sido también por sus políticas que mucha gente habla que la política de China no es buena que la política de China es un mandato cuando nosotros que vivimos que hemos estado acá siento que ha sido una de las mejores políticas que yo he visto a nivel mundial donde todo marcha donde a ti no te roban donde a ti no te violan donde a ti no te matan ¿por qué? porque hay leyes muy fuertes hay muy fuertes entonces como que la gente anda un poco derecho y dice yo no me voy a meter en eso y siento que eso ayuda que China progrese porque tú sabes como es China fíjate como ejemplo también acerca de las leyes que dices ahorita que son tan fuertes para minimizar ese tipo de mini crímenes hace no mucho aquí en China pues hay como baterías ¿no? como las pilas para el teléfono en todos lados en el power bank entonces cuando fue bueno hace algún tiempo saqué una para el teléfono y este se me olvidó regresarla bueno como que no se me olvidó pero la tenía ahí como dos, tres días y dije bueno la regresa, regresa y después como que se me pasó cuando tú sacas una de esas baterías te cuesta tal vez como cinco yuanes seis yuanes después pagarle que se llene el teléfono ¿no? pero como que se me olvidó y de repente hace como las dos semanas me llega un mensajito al teléfono y que me cobraban cerca de 600 yuanes porque no había regresado a la pila entonces obviamente una pila de estas de power bank como de Xiaomi tal vez te cuestionan como 100 yuanes 150 yuanes algo así que bien te la podrías comprar ese precio pero el hecho de que yo tuve que pagar casi cuatro veces eso pues sí obviamente como que ya aprendes la lección de que tienes que ir por la derecha ¿no? sí, totalmente entonces es bueno al final es bueno y siento que si se aplicara en nuestros países seríamos tendencia mundial porque porque la gente no estaría robando haciendo otras cosas sino enfocados en trabajar tú sabes el celular acá es nuestro movimiento es nuestro dinero es donde tenemos nuestras redes sociales es donde tenemos todo y por eso acá tú ves nunca se roban un celular porque ahí tú tienes tu billetera sí, ahí está todo está todo entonces no pasa eso entonces es un país como muy evolucionado en eso y en cuanto también a las leyes o sea mientras que tú estás aquí haciendo cosas buenas todo está bien ya las otras cosas malas y no sabes porque no estoy mentalizado pero sí siento que es una buena oportunidad venir darse a conocer China porque no mucha gente la conoce y mucha gente habla que hay esclavitud que los niños trabajando hace poco publicaron un video donde habían muchos chinitos durmiendo en una fábrica y todo el mundo no que pobrecitos que estaban cansados que trabajando duro y realmente siento yo que es uno de los países donde menos trabajan en China porque acá se levantan a las 10 de la mañana y a las 5 ya y ya como que eso fue todo en Latinoamérica lo digo porque he visto mucha gente y hasta mi familia les tocaba levantarse a las 3 de la mañana para salir a trabajar o mucha gente en regiones muy pobres tienen que levantarse 4 o 5 de la mañana hacer sus empanadas para ir a vender y terminan vendiendo desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche o los tacos o esto entonces no es como así lo muestran y en cuanto a los niños tú sabes que acá hay políticas ya China hasta abrió para que puedan tener más niños porque ya les necesitan más gente pero tú nunca vas a encontrar un niño pidiendo dinero o vendiendo en los semáforos porque acá los niños los tienen que tener bajo un matrimonio y los tienen que tener con cuidados entonces tú ¿cuándo has visto un niño que te esté pidiendo plata para acá? Sí, no digo ciertamente hay reglas muy fuertes pero que si la balanza la hacemos para si es al final positivo o negativo suele ser hacia el lado yo diría la mayoría de veces positivo aunque tal vez de tajo si son como que fuertes y dices ay ahora tengo que hacer esto yo les aconsejo a ustedes que están allá que pronto nunca traten de venir una vez a China y si quieren emprender vengan hacia China vayan a mercados miren que hay productos de todos en las ferias te abren un mundo de posibilidades porque tú vas y todos venden todos los que pusieron en esa feria venden que una cosita que otra cosita entonces al final el emprender está bien igual los que no quieren también está normal o sea no pasa nada a las personas que no quieren pero los que quieran acá hay muchísimas posibilidades de que empiecen al final el emprender es un rumbo que son de altibajos de que a veces pueda que sí a veces pueda que no emprender te quería preguntar acerca de por ejemplo ahorita que estamos hablando sobre la cuestión cultural me puse a pensar porque antes de venir a China tal vez mucha gente tiene concepciones equivocadas ¿no? de venir ¿cuál sientes tú que fue una de tus misconceptions o concepciones equivocadas al venir? o sea que si ah no esto es así pero ya que llegaste acá como que te das cuenta que totalmente estabas equivocada de lo oscuro que yo cuando llegué a China yo pensaba que era un pueblo o un cultivo de arroz así y la gente con esos sombreritos vietnamitas los de arroz yo me imaginaba esa que era China y yo llegué a Hong Kong y yo llego y quedo vacía no nada mirando para arriba y en donde estoy o sea yo literalmente en otro planeta porque yo no me lo imaginaba así yo pensaba que China era un lugar como muy pobre y como que no había nada y como que había era arroz vendiendo arroz o sea eso era mi en esa época en los mil 10 o sea nada yo no tenía nada de conocimiento pero también en China y bueno a la China que fue madre pero nunca en la vida creí que fuera así después llegando mirando a Guangzhou entonces fue un choque que yo dije wow y que todo marchaba y que tú encontrabas cosas entonces sí siento que uno llega como con muchas limitantes y con muchas cosas no los chinos son malos no esto y realmente mi experiencia ha sido una muy buena oportunidad de venir acá porque me ha dado mi independencia económica puedo viajar puedo aprender siempre uno termina aprendiendo más cosas y más cosas me gusta mucho leer libros estar como en la táctica en mirar todo lo de marketing cómo son las ventas siento que sí es importante que vengan y que se quiten eso porque muchas personas que han venido dicen yo no creí que China fuera así y los llevamos a mostrarles la parte del deván de China todo el mundo que ha nombrado todo el mundo dice esto existe porque es que es muy futurista para mí es muy futurista yo me lo imagino en unos años con los carritos voladores así volando y entonces sí siento que hablan muy mal pero sin conocerlo sí sí hay que darse la oportunidad de ir a visitar aquellos lugares y culturas que a veces no pues conocemos solamente pues a través de información o de noticias que vienen con cierto sesgo sí sientes que es como se dice pero pues hay que darse la oportunidad como bien dices de ir a visitar diferentes lugares oye Laura acerca de tu empresa que ya estás aquí en China y esto ¿cuál es cuál sientes que es como que el siguiente paso o sea te piensas que aquí en China en Shanghai por mucho más tiempo quieres moverte a otras provincias o qué visualizas en medio plazo realmente el año pasado yo tenía yo decía ya llevo 15 años ya quiero estar más con mi familia porque realmente si tengo como el tiempo para ir me quedo cuatro meses en Colombia porque soy de Colombia creo que no dije sí sí ya lo dijimos a través de la plática después de la plática bueno soy de Colombia entonces yo dije no yo creo que ya llega como un momento donde tú ya quieres hacer pero cuando estuve en Colombia siento y dije no estoy preparada todavía para quedarme en Colombia o sea siento que todavía puedo darla más acá entonces ya cuando tú llegas a un nivel de que esto quiero llegar ahorita el nivel de que quiero empezar a dar coaching de que quiero empezar a emprender en este mundo de que la gente pueda abrir un poco más su mente la gente que se quiera unir que al final se necesita lo que se necesita acá es abrir la mente y ya después empezar a que la gente venga conozca que ellos mismos lo puedan hacer para que también sean libres independientemente porque China te puede hacer rico siento que es muy buena idea porque ese sería como que tu rubro ahora también a tratar de pues informar de personas que tengan la intención de venir y establecer en China pues tú que quién mejor que ya llevas aquí tantos años y que has estado en varios lugares para hacer hacer como todo un bug y decir mire llegan aquí donde moverse qué hacer qué aplicaciones bajar mucha gente que llega a China y cree que con Google van a llegar a cualquier lugar y Google todavía no funciona acá entonces porque mucha gente llega así sin VPN y ellos no saben ni siquiera qué es un VPN entonces dar como a conocer todo lo que se necesita para venir acá y ir a las fábricas qué tipo de rubro si tú vas a ir por los lados de ropa zapatos construcción tecnología a dónde ir directamente y no perder el tiempo porque yo me conozco cientos de mercados cientos de fábricas entonces creo que tengo mucha información buena y lista para dar para que la gente empiece y lo haga muchísimo más fácil o sea ya pagamos el precio nosotros los primeros que estuvimos acá entonces usted tiene antes que aprovechar ahorita todo ese conocimiento y yo sigo que es importante conseguir una persona que sepa porque si nosotros nos inventamos empezamos a buscar va a haber mucho y no te van a guiar en un proceso tan importante como es empezar a importar como es crear la marca como es cambiar de mentalidad porque al final no es solo crear una marca y ya sino es cambiar de mentalidad de que si se puede de que hay que tener mucha positividad o sea cada una de las cosas que yo tengo es que te ayudo y te digo no vamos a hacerlo vamos a hacerlo se hizo se hizo porque a veces lo que se necesita para alguien que está como que en la duda de iniciar algo yo lo que te dije ahorita hay mucha gente que me llega y me dice no Laura es que a mi me da mucho miedo que llegue a fracasar y yo llego y los toco así tú ya estás fracasado o sea de no intentarlo eso ya es un fracaso y ya lo tenemos o sea listo ya tenemos el fracaso y que tal si lo intentamos ahorita es la mejor oportunidad de la vida para emprender y para hacer negocios porque tenemos esto y todo el mundo tiene un celular entonces antes me le quito de sombrero a la gente que emprendía que te acababa de sacar bodega empleado y colocar el producto y échese la bendición a ver si vende ahorita no ahorita tú empiezas con Instagram que es gratis con un YouTube que es gratis con una fanpage que es gratis una página ahorita te puede estar costando 100, 200 dólares hasta ahorita la nueva tecnología y el ya chiquití te puede crear una página y te la hace en menos de una hora ahorita tenemos miles de posibilidades para emprender para hacer un nicho de mercado entonces que vamos a vender esto que vamos a hacer esto entonces todo lo que sea ese nicho de mercado se puede empezar pero a veces la gente no quiere pagar el precio y como digo hay mucha información hay muchas cosas que se pueden hacer y que tenemos ahorita la accesibilidad porque todos tenemos un celular y esa es nuestra mejor puerta para vender entonces hay que primero darle empezarse a conocer que la gente nos dé porque en el negocio de las importaciones mucho es de confianza de que la gente diga si voy a comprar este producto pero porque yo conozco a esta persona porque esa persona tiene muchas cosas ha vendido y es mucho más fácil tú entras a Amazon y tú compras con los ojos cerrados porque sabes que te va a entregar pero tú entras a una página donde nadie te conoce tú no yo no qué tal que sea tú porque también hay de todo en tu caso pues eres pública al respecto de que haces esto entonces pues obviamente como que recae mucha reputación sobre el trabajo que hagas te ha tocado ver a veces dentro de tu bueno trabajo o anteriormente cuando estabas aquí iniciando y eso como que muchas estafas dentro de la industria sí ¿cuáles son las que hay que evitar? así como sí yo misma he ido a pelear literal a pelear y haciéndome así como en la policía mire se me están robando literal así yo con las policías así haciéndome la cara de sufrida y con personas que me han pagado y que yo digo eso era mi hermano y yo le mandé la plata a mi hermano y él mandó porque hay todo un protocolo para la parte de la exportación que el dinero tiene que llegar del país donde uno va a exportar el producto se manda entonces yo decía yo no se lo podía entregar acá en China porque tenía que hacer eso para la parte de la importación pero él es mi primo y mi primo le mandó ese dinero pero al final ese dinero que yo puse ahí haciéndome decir pero realmente he sido más para ganar y ahí va hasta la policía y de todo a denunciar a alguien a veces y ha sido fuerte o sea o fue como de elección mínima son lecciones mínimas pero si va y claro los policías se llenan porque como van a robar a una extranjera entonces se ha logrado hacer algo pero la gente que envía de afuera y que envía acá mucha gente las han estafado porque han creado cuentas ficticias páginas web ficticias que tú ves en la página web una fábrica atrás y un nombre sobrepuesto en la fábrica chanchullo o sea nada nada que ver o sea tú ves la fábrica atrás y adelante un nombre de una fábrica que se ve interpuesto o sea ni siquiera van a hacerla está bien el diseño para uno decir y yo digo la gente cae sí porque tampoco hay que dejarse guiar mucho de los precios o sea yo lo que digo coticen con al menos 10, 15 fábricas pero si hay una que ya más o menos tú sabes que el precio está en un dólar y todo está en un dólar 10, 98, 2 centavos así pero si alguien sale que 50 centavos 30 centavos tú dices está todo el mundo está como en el mismo que es como un dólar pero ya te bajó ahí no porque ahí es donde dicen no me encontré la fábrica es lo más barato ay dios mío y después ay y llaman acá el consul llaman aquí a la gente y acá nadie se mueve sin nada lo primero que te van a decir busque un abogado y usted hizo contrato con la fábrica y usted esto y si no busca un abogado y un abogado en China es costoso muy costoso te estoy hablando de 500 dólares la hora 500 dólares la hora aparte no me imagino meterte en sistemas legales pues a veces no es muy problemático ¿saben qué han hecho? mucha gente que estafa en las ferias van a las ferias y ponen su stand y recogen muchísimos depósitos ¿por qué? porque una feria te puede costar alrededor de 10 mil dólares un stand un buen stand pero toda la gente que llega bueno depende de la feria pero puede costar tal vez eso menos o más más o menos sí dependiendo también si es un lugar más visible otro más pequeño pero serán más baratos sí hay más baratos pero eso es como invierten 10 mil invierten 10 mil pero toda la gente que llega en esta feria te van a dar depósitos de 10 mil 20 mil 15 mil o sea con 15 con 50 clientes ya hicieron todo y después se escapan y se van y chao ¿por qué? porque no fueron y verificaron la empresa porque no fueron hicieron contratos porque no fueron y miraron si de verdad existe ir mirar cuántos empleados tienen mirar si en las bodegas tienen los productos mirar si tienen el material o sea esto ha sido todo todo lo que uno tiene ahorita es conocimiento de años pero es súper importante todos estos tips porque esa va a ser la raíz para que tú seas puedes evolucionar en este de encontrar un muy buen producto que también sea la calidad y obviamente que también sea el precio porque mucha gente lo puede hacer por DHL ah si yo mando por DHL pero va a ser costoso si DHL te va a entregar pero no vas a ser competitivo con otras personas entonces hay que saberlo hacer porque lo que yo hago es que la gente lo haga bien con los buenos productos más o menos en el rango de precios pero que también lo haga con seguridad o sea no es tirarnos así a la de Dios y echando no, también y muchas de las cosas y consejos que yo les doy a las personas si van a emprender emprendan pero con dineros que ustedes los tengan como guardados o arroz pero no meter nada de necesidad o sea que de pronto tengan que pagarle la universidad a sus hijos o que tengan para comer no, o sea como un dinero aparte porque pueda que sí o pueda que no en la viña si a veces cuando uno le pega puede que sí pero hay muchos negocios que también han fracasado entonces no colocar todo ese dinero que tú tienes ahí sino empieza poco a poco empieza dando empieza a mostrar con dineros con dineros que lo tienes debajo de la mesa pero que no lo necesites urgentemente para digamos pagar la comida de sus hijos entonces no se vayan a meter si no tienen eso y lo que yo les digo a la gente empiecen primero en sus países empiecen a comprar a vender a mirarse a abrirse a explorar y ya que ustedes tengan un buen dinero ya pueden venir de pronto a China ustedes mismos a hacer el negocio acá entonces son muchas cosas que hay que saber pero que uno tiene que asesorar de acuerdo a cada persona aparte, porque como bien dices yo creo que cuando la gente llega y por ejemplo en un stand como que sientes que están establecidos obviamente no es como que van a ser fake o falsos entonces es como que mucho más vulnerabilidad para la gente que tal vez no sabe mucho pero bueno oye y en tu experiencia por ejemplo sientes que China tal vez es el lugar o otros lugares del sureste asiático también podrías medio explorar o otras personas que también pueden explorar realmente China se está cambiando mucho para la parte de Vietnam y para la parte de India pero para mí siento que es mucho mejor dentro de China porque al final si tenemos más regulaciones dentro de China un poco más o sea nos podemos salvar un poco más que irnos a India por lo menos no he ido a India pero siento que India es un poco más liberal y que te puede pasar algo más fuerte allá porque también hay estapadores en todas partes del mundo pero siento yo que sí sería mejor China por el momento un poquito más regulado más regulado sí 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 porque hay muchas cosas que se fabrican en otros países pero sí es importante venir verlos y hacer una inversión igual para las exportaciones y eso sí debe haber un capital bueno si ya es para un tipo de producto que tú ya lo tienes establecido para empezar que yo le diría un tip a la gente empiece a vender cositas pequeñas manillas cositas así y manden sus cajitas por aéreo y manden sus cien manillitas y empiecen así pues eso se puede lograr hacer y no necesitan un dinero grande y esto y ya para las personas grandes que quieran empezar que ya tengan su negocio quieran llevar muebles ya eso es otro protocolo y ya se le puede dar otro tipo de manejo pero es para todos muy bien oye Laura y ya para terminar porque siento que ya necesitan muchos buenos tips sí hay muchísimos para hablar pero habrá otros momentos pero también hay que dejarlos ahí con más ganas para que sí claro que sí oye y entonces digamos ya para terminar qué metas sientes que te faltaría cumplir todavía en China antes de yo creo que esa esa es una de las metas de empezar a dar coaching de las personas que empiecen a venir a darles como todo un libro de dónde ir qué hacer dónde comer hasta dónde comer es importante mucha gente dónde invitar a los jefes a pasársela bien sí exactamente pero siento que eso porque ya cuando tú ya no tienes un problema por el dinero porque siento yo que ya tu sueño está cumplido pero al final uno se inventa más sueños sí claro siempre como que sigues entonces para mí ya al otro nivel siento que quiero enseñar todo esto que tengo porque o sea lo tengo aquí y yo digo o sea muchas personas necesitan esto un apoyo que le hablen o sea a veces la gente no abre yo digo sí es importante que te diga oye cómo está sea bonito oye cómo esto porque a veces uno se deja y uno dice no nadie pero cuando a ti te dicen oye me dijeron que estaba bonito como que te sube entonces aprender a decirle eso a las personas oye tú puedes lograrlo o sea si yo lo logré en condiciones muy vastas porque tú no lo vas a lograr hay que tirarse al ruedo o sea siento que ya mi otro nivel es empezar a enseñar y que la gente empiece a mirar y darles mucho mucho conocimiento ahorita hablando con otro muchacho que también estamos en eso y dijimos vamos a empezar a hacer videos explicativos de 30 segundos de oye qué hacer cómo empezar porque hay gente que no sabe cómo empezar y no han empezado porque no saben y el no saber no pasa nada pero ahí es donde tenemos que tener ese punto que yo digo primero tenemos que tener el conocimiento porque el conocimiento sí es poder el conocimiento sí te da dinero el conocimiento sí y no te estoy hablando de que tienes que ir a una universidad hacer muchas carreras sino personas que sepan y esas personas te van a guiar donde ese punto o sea yo digo yo soy de esas que yo no me yo digo yo no me varo o sea yo me rebusco la vida tú sabes cómo es la matemática de estas yo te contrato oye enséñame cómo es la matemática y tú mismo o sea busca los mejores y con eso lo hago y las cosas que no me gustan pues voy a buscar en Fiverr voy a buscar en otros lados y ellos me hacen todo entonces hay que delegar también pero tenemos que abrirnos más de mente siento yo que eso va a ser punto clave cuando tú cambias la mente vas a cambiar muchas cosas y eso es lo que quiero empezar a hacer que sí podemos o sea todo lo podemos lograr claro que sí sí perfecto te digo ya iniciaste porque ahora nos viste bastantes buenos tips ahorita como de consultoría y que a pesar de ser un nicho un poquito bueno no sé iba a decir que un poquito como pequeño pero también hay siento que mucha gente interesada también en emprender es que hay mucho es como que un nicho muy definido pero también mucho muy grande con potencial yo les digo empiezan con dropshipping con dropshipping ni siquiera necesitas un producto dropshipping que es buscar una empresa que ya esté vendiendo y que esté enviando para todas partes del mundo y tú empiezas y haces una página con ese nicho de mercado que tiene esa empresa colocas ahí y cuando ellos te compraran aquí tú vas y le compras a esa empresa y esa empresa se lo envíe hace todo el protocolo y tú no tocaste el producto tú no hiciste nada eso es lo chiquito o sea no tienes que invertir vas a invertir un poco de tu tiempo solo con eso yo digo ya marketing de afiliados solo con eso ya o sea acá y ven de todas partes o sea esto es un mundo de posibilidades pero cada persona es diferente bueno pues si quieres más tips ya saben a quién contactar ajá ahí me pueden contactar como Laura K. Shanghai ahí perfecto aquí voy a dejar los datos Antonio nos da información aparte sí porque tiene una cuenta muy grande en Instagram ¿dónde estás? en Instagram Instagram YouTube Facebook sí ok ahí voy a dejar los datos para que te contacten por todas las preguntas que seguramente vas a tener bastantes porque ya bueno sé que hay gente que te pregunta precisamente por este tipo de cosas porque pues es el negocio ¿no? o sea al fin y al cabo quiere saber y tener este como una persona que sepa y que sea de confianza como bien lo notas muy importante eso o sea nunca se dejen llevar de que ay que yo te hago todo y que una persona que tú no conoces porque hay mucha gente buena y mala y a veces uno cree que por ser bueno todo el mundo va a ser bueno y no es así Antonio no es así entonces yo digo o sea si tienen una posibilidad de que dice no yo ya la conozco ya sé que están haciendo háganle así no sea conmigo si encuentran otra persona que ustedes le vean que tiene productos que está vendiendo pénsele o sea háganle que todos podemos y yo sé que mucha gente está esperando estas palabras que a veces uno cree que no y oye no es tan difícil para empezar o sea como que porque todos hemos empezado en la ignorancia porque hay que aventarse al ruedo como bien decías al inicio sí totalmente en el camino vamos aprendiendo pero también con cierto tiento no como dices poner todos tus ahorros en la primera persona que no ves porque es barato sí con precaución también o sea viendo un poquito más adelante de las cosas yo sé que todo se puede lograr pero hacerlo también digamos inteligentemente sí 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 no porque alguien te diga tenemos este negocio y tienes que poner un millón de dólares y tampoco y de eso bueno no tanto las cosas fáciles créanme que no esos que te te vendan y que te vas a hacer multimillonario de la noche a la mañana no todo ha sido un protocolo todo ha sido un proceso para uno llegar y y es lo bonito de la vida de darle y seguir sí excelente pues muchísimas gracias Laura no gracias a ti Antonio la verdad que nos hizo una buena cátedra de consultoría rápida rápida pero eficaz exactamente bueno pues nada mucho gusto de todas maneras pues aquí dejo los datos para que se contacten con Laura cualquier tipo de pregunta pues por aquí estamos y seguimos en contacto ay vale muchísimas gracias Antonio por este momento y ustedes emprendan que todos todos podemos lograrlo créanme que sí si van por sus sueños luchen que ningún sueño es poquito entonces muchas gracias a ustedes también por escucharnos por hacer que todo esto sea posible sé que aquí Antonio va a estar creciendo y que sigas en este momento tan bonito porque es compartir experiencias de que nosotros no sabemos y algo de esto yo sé que quedan las personas de los demás es la intención bueno muchísimas gracias y éxitos éxitos para todas las personas éxitos gracias saludos y nos vemos después que estén bien chao seis cien Gracias.